Juanma Moreno recuerda que aunque hemos acorralado al coronavirus, son palabras textuales, dice que aún el virus sigue entre nosotros, por lo que pide cautela y prudencia para que no haya una escalada de la pandemia. En este sentido ha abogado por mantener la mascarilla en interiores, por lo que se desecha la idea que manifestó hace pocos días su consejero de salud, Jesús Aguirre, apostando por la eliminación de la mascarilla obligatoria en interiores después de Semana Santa. Y es que este miércoles Andalucía ha registrado 2.360 nuevos casos de coronavirus, con lo que son 94 más que el martes. La incidencia ha subido 2,2 puntos en la comunidad y se sitúa en 284,8 casos por cada 100.000 habitantes. En esta jornada se han contabilizado 16 fallecidos a consecuencia de la pandemia y eso sí, ha bajado el número de hospitalizaciones. En Andalucía hay un total de 592 pacientes de COVID-19, 19 menos que la víspera. Una pandemia que, por cierto, tengo que decir tristemente que hemos arrinconado gracias a la ciencia, pero que todavía no hemos olvidado. Y eso significa que todavía tenemos que mantener nuestras cautelas, nuestras prudencias, tenemos que ser ordenados, sensatos y hacer una desescalada con mucho sentido común. Y eso significa que las mascarillas en el interior debemos de seguir utilizándolas y, desde luego, Andalucía está a favor de ello, a pesar de la enorme incomodidad que nos genera a todos.